El anastrazol pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la aromatasa y está indicado para determinadas patologías de la mama en mujeres posmenopáusicas. Al igual que todos los medicamentos, el anastrazol puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran. Entre los efectos secundarios muy frecuentes se incluyen las alteraciones vasculares como los sofocos. Entre los efectos secundarios frecuentes se incluyen alteraciones generales tales como debilidad, alteraciones de los músculos y los huesos como dolor o rigidez en las articulaciones, alteraciones del sistema reproductor como resequedad vaginal, alteraciones de la piel como debilitamiento del pelo, erupciones en la piel, alteraciones gastrointestinales como náuseas y diarreas, alteraciones del sistema nervioso como dolor de cabeza, síndrome del túnel carpeano, alteraciones hepatobiliares como cambios en las pruebas sanguíneas de la función hepática. El fármaco anastrazol disminuye los niveles de las hormonas femeninas y esto podría conducir a una pérdida del contenido mineral de los huesos, lo que puede reducir su fortaleza y en algunos casos producir fracturas de los huesos. Usted no deberá usar anastrazol si es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que puede ser alérgico, entonces consulte a su médico. Tampoco debería tomar anastrazol las mujeres premenopáusicas embarazadas o en periodo de lactancia. Los pacientes con ciertos trastornos o enfermedades hepáticas moderadas o graves. Los pacientes con ciertos trastornos o enfermedades renales graves. Los pacientes que estén tomando medicamentos que contengan tamosifeno o estrógenos, como por ejemplo la terapia hormonal sustitutiva. Los niños tampoco deberían tomar el anastrazol. Usted debe tener especial cuidado con el anastrazol y antes de tomarlo debe comunicarle a su médico si es que presenta un historial clínico o padece alguna alteración que afecte a la fortaleza de sus huesos. Si está tomando cualquier análogo de medicamentos empleados para tratar determinadas patologías de la mama o algunos trastornos ginecológicos o infertilidad. Si está siendo tratada con tamosifeno ya que éste puede disminuir el efecto del anastrazol y si padece alguna enfermedad o alguna alteración hepática o renal. En caso de ingresar en un hospital debe comunicar inmediatamente al personal sanitario de que está tomando anastrazol. También debe informar a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los productos de plantas medicinales o los adquiridos en receta, especialmente en el caso del tamosifeno o estrógenos, que son hormonas sexuales femeninas, que éstas pueden interaccionar con el anastrazol. El anastrazol no debe administrarse a mujeres embarazadas ni durante la lactancia ni tampoco debe administrarse a niños. Es muy improbable que el anastrazol afecte de forma negativa su capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria. Sin embargo, ocasionalmente podría sentir debilidad o somnolencia. Si esto le ocurriera, consulte con su médico. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios de la anastrazol. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.